El cambio de las cuchillas es rápida. Solo empujar en la palanca y entra la cuchilla. Las cuchillas son reversibles para la vida máxima. Cruzas placas de desacelamiento giran libremente sobre cojines de rodillos pesados. Este es nuestro primer temo. Estamos cortando el pasto en baja altura, en bien mantenido pasto en alta velocidad del tractor. En altas velocidades hace que esta actuación sea comparable con la cegadora de discos de 8 pies por la mitad del precio. Se sirve del mismo modo que los agricultores con 5 acres y 50 acres. La alta velocidad de la cuchilla produce una excelente calidad de corte. También nos permite usar esto más para el mantenimiento de grandes lotes alrededor de la casa como una máquina de doble función. Pestillo de seguridad se dispara cuando la cegadora golpea un obstáculo para evitar cualquier daño. Para restablecer el pestillo de forma automática, mover el tractor a unos pocos pies en reversa. Este es nuestro segundo demo. Medio a alto pasto con algunas malas hierbas. Una vez más, la alta velocidad de la cuchilla y mucho espacio entre los tambores permite la velocidad de tractor muy rápido. Incluso en pasto alto. Básicamente se puede ir tan rápido como terreno lo permite. El corte es tan limpio y perfecto como en pasto bajo. Cuando el trabajo se realiza, simplemente gira la cegadora para el transporte. Es fácil, incluso para una dama. Tractor no necesita salidas radiólicas. En la cegadora con el cilindro radiólico, además de movimientos de balanceo hacia atrás, también puede levantar la cegadora hacia arriba sin dejar el asiento. Este es nuestro tercer demo. El descuido de las malas hierbas y abrustos con medias pulgadas. No hay problema para una cortadora de tambor Zetter que corta fácilmente con un funcionamiento rápido, silencioso y suave. Requiere sorprendentemente poca potencia de caballo de fuerza, 30 a 35. Quiere sorprendentemente poca potencia de caballo de fuerza, 30 a 35. Después de cortar varios acres en tales condiciones, esto es lo que parece, como si no se utilizó en absoluto. Incluso las cuchillas no muestran la más mínima señal de desgaste. Esto se debe a que nuestras cortadoras utilizan materiales de primera calidad. Caja de cambios se encuentra en un lugar seguro de altos terrenos. Caja de cambios utiliza alta calidad con tratamiento térmico, engranajes y ejes de acero de aleación y de rodamientos de rodillo marca Kinex. La caja de cambio está llena de grasa para el mantenimiento libre de por vida. Toda la campana de acero protege el borde superior de la cortina, lo que contribuye a las cortinas para larga vida. Forma simple cortina también hace que sea muy asequible. Campana metálica gruesa evita los daños de las fuertes nevadas durante el invierno. Por eso les damos a nuestra cegadora garantía de tres años. Hay otras cegadoras de tambor en el mercado, pero ninguno se acercan a la calidad primera del sistema Zetor. ¡Gracias!